Y mire, yo se lo había adelantado ya de manera anticipada. Dos son las preocupaciones ciudadanas principales. De una de ellas ya hablamos de manera amplia, la situación de la economía. La otra preocupación es la inseguridad pública en nuestro país. Y una vez más tenemos que recurrir a esta famosa cifra ya famosa del 20%. Una vez más, el presidente Enrique Peña Nieto nos dijo en este mensaje a la nación del lunes pasado. Los crímenes dolosos, los homicidios en nuestro país se redujeron un 20%. A pesar de su dicho, una vez más no nos entregó ningún argumento para demostrarnos esto que él afirmó. 20% menos en los homicidios en nuestro país. Sin embargo, mire, hay estudiosos, uno de ellos, Edgardo Buscaglia, experto en la materia de seguridad pública, dijo lo siguiente y son palabras que suenan verdaderamente duras. Él afirmó, el presidente Enrique Peña Nieto basa sus argumentos en estadísticas chatarra. Es decir, el gobierno federal ha confeccionado sus propios criterios para informar al país. Y al final, ¿cuál es el resultado? La confusión, la incredulidad, pero también la venta de un solo discurso y de una sola realidad. Esto es parte del trabajo que nos presenta nuestro buen amigo José Lorenzo Fuentes Delgado. El contraste entre la visión presidencial y la realidad. La luna de miel de la sociedad y Peña Nieto terminó abruptamente. Los muertos no mienten, menos las cifras que por frías que parezcan son el apego a una realidad que no se ha ido, y tal parece que por ese sexenio que inicia nos va a acompañar. Cuentas alegres no son la mejor cara de la realidad, sino el ocultamiento a un periodo que pretende rebasar en el corto plazo al pasado sexenio de Felipe Calderón. Y es que los resultados del informe de gobierno de los primeros nueve meses de la administración de Enrique Peña Nieto contrastan con las medidas aplicadas hasta el momento. Lejos de aceptar las 13,775 muertes que van en los primeros meses de su cargo, la Secretaría de Gobernación minimiza y hasta maquilla los datos al reconocer 7,128 relacionadas con el narcotráfico. Aluden datos del primer informe y que se apoyen una costosa campaña de relaciones públicas en medios electrónicos e impresos que los homicidios relacionados con el narcotráfico se han reducido en un 20%. Semanero se ataquesita de revista Proceso en edición más reciente, señala que durante los seis años de Calderón hubo entre los 60,000 y 70,000 muertos a consecuencia de la violencia desatada por el crimen organizado, cuando en ocho meses del exmandatario del Estado de México suman casi los 14,000 y que de acuerdo a la encuestadora Parametría, el 84% de la población se siente poco segura o nada. Las dudas siguen y la inseguridad, violencia y guerra de cárteles solo cambió la plaza. Cuando con Calderón, Ciudad Juárez fue la ciudad más violenta, ahora miles de kilómetros más al sur, Guerrero lleva a la delantera con 1,441 ejecuciones en los ocho meses. Y cuando la fortaleza llamada Ciudad de México era la ciudad más segura del país, ocupa el segundo lugar con 521 ejecuciones, de acuerdo a Semanario Z, seguida de Tijuana, Culiacán, Ciudad Juárez y la convulsa Michoacán. Pero las contradicciones no paran ahí. Ahora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía choca con las cuentas alegres de la Federación, donde la Secretaría de Gobernación al cargo de Miguel Ángel Osorio Chong no reconoce los numerosos homicidios violentos y los reduce a culposos en su intento por maquillar lo que acontece. La percepción ciudadana dista demasiado en empatar con la percepción del funcionario, que a pesar de vestir y adornar el caos y una mala estrategia, con pactos y buenos deseos, no logra ocultar lo que sucede de norte a sur. La exigencia existe y la petición también. El cambio de rumbo parece no ser el esperado, o la percepción de la presidencia de la República no es del México actual, sino de un México de fantasías que tanto criticaron durante los pasados 12 años de azules y que ahora parece repetirán. Reportó para análisis político José Lorenzo Fuentes Delgado